¡Oh, puta! ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! Una pasta ocupada es una pasta inventada Consiguiendo cuatro muros en el patio liberado No pararemos en la puerta, reivindica a ti ¡Vamos a la puerta, cara! ¡Vamos a ocupar! No pararemos en la puerta, reivindica a ti ¡No pararemos en la puerta, reivindica a ti ¡Oh, puta! No pararemos en la puerta, reivindica a ti ¡Oh, puta! No pararemos en la puerta, reivindica a ti No pararemos en la puerta, reivindica a ti No pararemos en la puerta, reivindica a ti